Hola amigos, bienvenidos a su canal ChanoJose, hoy les vamos a mostrar y dar una idea de cómo ajustarle las válvulas a su motor Volkswagen. Entonces a esto vamos a necesitar unos procedimientos, vamos a mostrar cómo le hicimos nosotros para que así ustedes puedan hacerlo en casa sin tener que andarlo llevando a lugares y que les cobre mucho dinero. Con eso, pues vamos a ajustar las válvulas. Entonces para ajustarle las válvulas a nuestro motor de bocho, lo que vamos a necesitar para empezar, vamos a tener empaques nuevos para cuando quitemos las cubiertas de las válvulas y en caso que se dañe o no, poder tener reemplazos. No son muy caros. Otra que vamos a hacer es que vamos a quitar las bujías para que cuando tengamos que estar girando el motor apagado para poder ir de pistón en pistón o de válvula en válvula, no haya compresión en las cabezas y el motor gire más fácil. Entonces vamos a quitar todas las bujías para poder hacer ese trabajo. Ya que terminemos ese trabajo, ponemos todas las bujías de regreso con su cable donde debe de ir. Y otra cosa que vamos a ocupar es un desarmador plano, una llave 13 milímetros y vamos a ocupar la herramienta para calibrar. Y va a ser de 6000.006. Es la calibración que vamos a ocupar. Entonces, para empezar vamos a quitar las bujías para poder empezar a girar el motor. Quitamos las bujías y el modo que vamos a empezar es que la secuencia de detonación en los cilindros es el 1, 2, 3, 4. Entonces, el pistón número 1 está en el lado del pasajero, es el de enfrente. El número 2 es el que va atrás, el pistón número 2. Entonces vamos a quitar esta cubierta de las válvulas y vamos a empezar con el que está más enfrente y luego vamos a seguir con el que va más atrás. Y luego terminamos este lado, ponemos la tapadera y luego nos vamos a ir y vamos a quitar la tapadera de este otro lado y luego el 3 es el que va hacia enfrente del conductor y luego el cuarto pistón va a ser o las válvulas que vamos a ajustar al último es el pistón que va más atrás del lado del conductor. Esa es la orden de detonación, es 1, 2, 3, 4. Cuando estén quitando las bujías no las dejen caer porque esto se puede dañar aquí justamente donde hace la chispa no quieren que se vaya a dañar, entonces vayanlas poniendo en un lugar seguro para que cuando las pongamos de regreso no se les vayan a descalibrar. Y aquí quitamos las cuatro bujías, dos de un lado y dos del otro lado. Eso nos va a ayudar a que cuando estemos girando el motor a mano no estemos peleando la compresión que se va a crear en los cilindros. Entonces ahora vamos a tener que quitar la tapa del rotor para ponerlo el primer pistón hasta arriba. Entonces vamos a... aquí está la marca. Justamente aquí tiene un puntito hundido que es el palpistón número 1. Entonces vamos a guiar este justamente a la mitad del motor parado así y vamos a ver que el pistón o el rotor quede apuntando para el pistón número 1 que sería el cable número 1. Entonces ya que eso esté apuntando el rotor para el pistón número 1 en el cable y esto marca esté aquí arriba, entonces eso quiere decir que el pistón número 1 ya está listo para ajustarle las válvulas. Entonces vamos a quitar la cubierta de las válvulas. Pusimos una charola por si cae algo de aceite. Nos están quitando esta cubierta. Si no la han quitado en tiempo va a estar pegada. No le metan mucho un desarmador abajo porque la van a doblar y entonces va a tirar aceite por ahí o va a tener problemas. Entonces hay que irla despegando poco a poco alrededor. En nuestro caso le pusieron silicón, entonces vamos a tener que limpiar todo eso y poner los empaques nuevos porque no queremos este empaque de regreso. Ok amigos, ya tenemos las válvulas expuestas. Vamos a empezar con ese pistón ahí o esas válvulas que van aquí así y aquí es donde vamos a empezar a medir la tolerancia de entre medio aquí. Entonces para hacer eso primero tenemos que poner lo que se llama el pistón o ponerlo, alinearlo o ponerlo a tiempo. Y vamos a quitar la tapa del rotor para que asegurarnos que el rotor esté apuntando al pistón número 1. Eso quiere decir que el pistón número 1 estaría hasta arriba y las válvulas tienen que estar libres para poderlas ajustar con la línea que está aquí. Ahora cuando vayan a girar el motor, no tienen las bujías ahí, ya tienen la tapa de las válvulas quitada. Segúrense de quitarle los cambios, dejarle neutral para que puedan darle vuelta a mano fácil porque si no van a tener problemas en girar el motor porque está conectado a la transmisión por el embrague. Entonces ahora ya pusimos la marca directamente hacia arriba y el rotor está apuntando al pistón número 1, que ya lo verificamos. Entonces ahora nuestras válvulas de enfrente ya están listas para que las empecemos a ajustar. Y para ajustar esas válvulas tenemos que usar nuestra herramienta. Esa se siente un poco floja. Esa también tenemos que ajustarla un poquito a 6.000 para que no haya tanto espacio, que se sienta como que la están queriendo detener. Y para hacer este trabajo vamos a tener que meter nuestra herramienta, nuestro indicador. Ahora, aflojamos la tuerca, le damos vuelta a ese tornillo con el desarmador y luego ya que tengamos la fricción adecuada, que se sienta que hay poquita fricción, entonces apretamos la tuerca y continuamos con los otros pistones. Ya hicimos este pistón, ahora vamos a hacer las válvulas del pistón número 2. Ahora, para ajustar el pistón número 2, tenemos que darle vuelta a la polea completamente que quede esa marca arriba, ahora que quede abajo, 180 grados, para que las válvulas pierdan la tensión. El rotor está apuntando al pistón número 2, donde la tapa iría con el número 2. La marca ahora está abajo, completamente directamente hacia abajo. Y ahora vamos a ver las válvulas que estén libres, que podemos meter nuestra herramienta ahí para ver la tolerancia que necesitamos. Esta se siente bien, esta se siente un poco floja. Ok, ajustamos esa que necesitábamos ajustar. Ahora, para poner la cubierta hay que limpiar este silicón y ponemos nuestro empaque nuevo con nuestra cubierta para continuar en el otro lado. Ahora, para poner nuestra cubierta, agarramos el empaque nuevo, lo ponemos y ponemos la cubierta y la ensamblamos. Ahora ya hicimos un lado, todo está de regreso, nos vamos al otro lado, quitamos la tapa de válvulas y le vamos a empezar con el pistón número 3. Y aquí quitamos la cubierta, la tapa de las válvulas, aquí está el empaque viejo para preparar para cuando pongamos el nuevo y limpiar alrededor. Ahora, para calibrar el pistón número 3 o las válvulas del número 3, lo que tenemos que hacer es que esta marca la tenemos que regresar arriba otra vez, ya que quede aquí arriba, ahora tiene que apuntar el rotor al pistón número 3. Entonces, vamos haciendo eso, para que la tensión y las válvulas todo se relaje ahí, poderle meter la herramienta para ver la tolerancia que traemos. Ahora tenemos la marca justamente arriba, el rotor está apuntando al pistón número 3, vamos a ver lo que tenemos de tolerancia. Ahora vamos a ver la tolerancia. Esta está bien. Esta está bien también. Las dos están bien, están ajustadas a lo que deben de ir. Ahora, para ajustarlas del número 4, le vamos a dar lo mismo. Esa marca la vamos a regresar hasta abajo y que el rotor apunte al pistón número 4. Nuestra marca está justo abajo, el rotor está apuntando al cable número 4. Ahora vamos a ver la tolerancia de las válvulas del pistón número 4. A ver, este. Se siente bien. Se siente muy flojo. Se necesita ajuste. Entonces, ya que aflojamos la tuerca, le damos con el desarmador la vuelta y metemos nuestra herramienta entre medio para empezar a sentir qué tanto tenemos que apretar y aflojar. Entonces, tenemos que dejar como que haya un poquito de fricción. Ahí está. Ya que tenemos la distancia adecuada, ahora lo que hacemos es que apretamos nuestra tuerca, deteniendo el tornillo desarmador para que no se dé vuelta. Y listo, ya ajustamos las válvulas. No todas necesitaban ajuste, pero había una o dos que necesitaban un poquito de ajuste. Ya lo ajustamos. Ahora lo que hacemos es que vamos a poner nuestra tapadera de regreso y hay que limpiarle el silicón y todo lo que haya aquí alrededor para que haga un buen sello. Agarramos nuestro otro empaque, lo sacamos de la envoltura y lo ponemos en la tapadera para ponerla. Ya que pusimos las cubiertas de las válvulas y están calibradas, ahora ponemos las bujías de regreso, tapamos nuestro distribuidor y prendemos nuestro carro para ver cómo funciona. Ya conectamos las bujías de regreso para poder echar a andar nuestro carro. Y la razón que quitamos las bujías es para que cuando diéramos vuelta a mano el motor y sin la transmisión en cambio, se diera más fácil la vuelta y no hubiera compresión. Y así vamos siguiendo cada pistón, uno, dos, tres, cuatro. Y vamos siguiendo la secuencia del rotor para no venir de acá y luego brincar para allá. Así vamos, uno, dos, tres, cuatro y terminamos. Entonces ahora ya nomás a encender nuestro motor. Bueno amigos, esperemos que este video de cómo ajustar las válvulas en su Volkswagen o Carmen G haya sido informativo. Y pues recuerden de que al hacer este trabajo, agarren los empaques que van alrededor de la tapa para cuando lo quiten, si ese se daña, pues tengan uno nuevo para ponerlo para atrás y no tengan problemas en que tienen chorraderos de aceite. Y pues las herramientas fue una llave 13, una desarmador de punta plano y la herramienta para medir la distancia de la tolerancia. Y pues nosotros quitamos las bujías para poder darle vuelta a nuestro motor sin que hubiera compresión. Y también quitamos y pusimos la veloz neutral, la transmisión, para que pudiéramos trabajar con ello. Entonces pues más o menos es una idea de lo que hicimos y así ya para que ustedes lo hagan, se ahorren un dinero. Pues con eso amigos, para nuestros compañeros que nos están viendo, no se han suscrito a nuestro canal, por favor suscríbanse. Si les gustó este video, denos un like, compartan. Nos vemos pronto con más videos aquí en el canal de Chano José.